Prometeme amor, un tramione fanfic escrito por Jodie Love, traducido del inglés por Welcome to Lola Land, capítulo 31. Ni tanto canto bajo la lluvia. Se formaban horribles nudos en su interior, presionándola y jalándola mientras se mantenía parada detrás de la puerta. Con una mano en la perilla de la puerta, Blaze no la acompañó, tampoco esperaba que lo hiciera. Su mano respaló del picaporte y se giró para ver la entrada al salón, donde Blaze se hallaba. Comenzó a caminar de regreso, pero una voz habló en su cabeza. —¡Eres una Gryffindor! —la reprendió. —Muestra un poquito de coraje. Y antes de que el torrente de coraje desapareciera, se dio la vuelta y abrió la puerta de golpe. Ya no había vuelta atrás. Treiko, quien se hallaba sentado en los escalones, giró la cabeza, su húmedo cabello balanceándose. Lo miró atontada. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Hermayo ni podía sentir el frío aire a su alrededor, aunque había estado resguardada dentro de la casa. Se tropezó al intentar ponerse de pie, agarrándose débilmente del barandal de las escaleras. La miró de frente. Estaban a unos pasos de distancia. La lluvia empapaba su cuerpo. Hermayo ni quería acercarse a él y resguardarlo, abrazarlo hasta que entrara en calor, y tenerlo entre sus brazos todo el tiempo que su corazón deseara. Que era un tiempo muy, muy largo. —¡Hermayo ni! —su voz sonaba suave y tosca al mismo tiempo. Fue obra de un milagro que ella pudiera lograr que su seca garganta pudiera producir un sonido. —¡Oh! —murmuró. A Treiko le dolió ver el rechazo en el rostro de la joven. —¡Tú! —Treiko clavó su mirada en ella, tratando de encontrarse con sus ojos. Ella bajó la mirada, evitando su penetrante mirada. —Debes irte —dijo suavemente. Atraparás un resfriado. Aunque eso no era del todo lo que ella había venido a decirle. Y él lo sabía. La vio dirigirle una última mirada, de manera rápida, antes de darse la vuelta, su mano buscando a ciegas el picaporte de la puerta detrás de ella. ¿La iba a dejar irse así nada más? ¿Iba a tener otra oportunidad para verla después de esto? ¿Qué excusa iba a tener para verla? Treiko, aunque cansado, subió los escalones rápidamente de dos en dos. Alcanzó la puerta segundos antes de que se cerrara. La abrió de un tirón, al tiempo que ella soltaba un grito ahogado. El chico sujetó firmemente su muñeca, de una manera que parecía brusca, pero realmente era delicada. Suavemente, sin necesitar ejercer mucha presión, la jaló hacia afuera y la apretó contra su cuerpo. —Tú no querías decirme eso. Por un momento, ella no reaccionó. Y él aprovechó esa oportunidad para poner sus brazos alrededor de ella, abrazándola fuertemente, como si el mundo quisiera arrebatársela. Atesoró ese momento, y se olvidó del hecho de que habían peleado. Que ella estaba huyendo de él, que estaban afuera de la casa de Place, que la lluvia los empapaba. Sus sentidos se vieron abrumados por la cercanía del cuerpo del joven. Podía sentirlo, podía olerlo. Podía escuchar su rápido y constante latido mientras hundía su rostro contra su pecho. Podía sentir el suyo latiendo de la misma forma. Él la abrumaba, y a ella no le gustaba ni un poquito. Quizás ese poquito era mentira. Su cerebro se hizo papilla, y sus pensamientos la abandonaron. Ella lo extrañaba. Ella lo extrañaba demasiado. Sin embargo, eventualmente recuperó un poco la razón. Luchó contra las punzantes lágrimas en sus ojos, mientras sus manos se cerraban en puños. Aquí estaba el hombre que la había molestado y perseguido por años y años durante la época escolar. Aquí se hallaba el hombre que había jugado con sus sentimientos. Aquí estaba el hombre que había escogido a otra chica en lugar de a ella. No importaba que ella supiera que las posibilidades de que esto pasara hubieran sido siempre muy altas. Ella no debería estar abrazándolo. Ella debería estar empujándolo. Lo golpeó en el pecho con falso esfuerzo. Sus débiles golpes no eran nada contra su duro cuerpo. —¡Déjame ir! —le dijo, rechinando los dientes. Treiko bajó la mirada. Ella encajaba perfectamente en su cuerpo. ¿Cómo no lo había notado antes? Sus brazos alrededor de ella se aflojaron al tiempo que suavemente la besaba en la cabeza, enviando ligeros hormigueos hasta los pies de ambos. —¡Nunca te dejaré ir! —le liberarla por completo. Ella dio un traspié en shock. —¡Dreiko! —él alzó el rostro y, a pesar de la situación, logró mostrar una sonrisa desganada. Algo tan típico de él. Y mientras ella lo miraba, se dio cuenta de que nunca iba a querer a nadie que no fuera él. Él la retaba. Él la hacía reír. Él... Nada de eso importaba. Para ponerlo simple, una mirada de él, un roce de él. Podía y haría siempre que su mundo se detuviera. —¡Déjame ir! —suplicó emotivamente, dando un paso hacia atrás. —¡Déjame libre de estos sentimientos que tengo hacia ti, porque no puedo vivir así! —era lo que quería decirle. Él se acercó y tomó su mano. —¡Tú no quieres que te deje ir! —le dijo, convenciéndose a sí mismo, asegurándose a sí mismo. —¡No quieres! —continuó firmemente. —¡No lo entiendes! —chilló Hermione intentando soltarse. Sus lágrimas se afluían libremente, confundiéndose con la lluvia. Pero él, aunque podía verlas, podía distinguirlas. Era una tortura. Y era una tortura para ella también, verlo tan cerca de ella. Darse cuenta de que quizás fuera la última vez. —¡Tú no me quieres, Treiko! ¡Tú tienes a Stephanie! ¡Regresa con ella! ¡Cómo sé que lo harás! Treiko negó con la cabeza, incluso cuando ella lo decía, incluso cuando ella terminaba de decirlo. —¡No lo haré! —le dijo simplemente. —Pregúntame por qué. Sus ojos le imploraban. Ella los leyó, como siempre había podido hacerlo. —¡Por! —sollozó. —¿Por qué? —boqueó. El viento acarreó las palabras hacia él. La jaló hacia él y bajó la mirada. —¡Por qué te amo! ¡Porque me preocupo por ti! ¡Porque me he enamorado de ti! Ella alzó el rostro, sus ojos castaños reflexionando sus palabras. Él esperó a que ella aceptara sus palabras, a que las procesara. Ella lo hizo, el final al menos. —¡Estás mintiendo! —le dijo finalmente, meneando la cabeza, su cabello moviéndose de lado a lado, golpeando el rostro de Treiko. Él levantó una de sus manos y la tomó de la barbilla para detenerla. —¡No estoy mintiendo! ¡No voy a decirte que nunca te he mentido, Hermione! ¡Pero ahora no lo estoy haciendo! ¡No esta vez! ¡No por algo como esto! —¡No te creo! —sus palabras se clavaron en su corazón. Pero él sabía de dónde venían, lo que él le había dado para que ella confiara en él. Besos sin promesas. Él no podía ver cómo ella había caído por él, cómo se había enamorado de él. Pero no podía quejarse. —¡Yo! —dijo señalándose el pecho con su dedo—. ¡Te amo a ti! ¡A ti, Hermione Cranger! No sé qué más puedo decirte para que me creas. Quizás me tomó algún tiempo darme cuenta de lo que sentía. Pero realmente te amo. Y probablemente lo he hecho desde hace ya algún tiempo. Él podía ver el aire calculador en ellos, el razonamiento en ellos. Podía ver la confusión y la incertidumbre dentro de sus ojos. Y él hizo lo que cualquier hombre hubiera hecho si tuviera a la chica que amaba entre sus brazos, su rostro entre sus manos, mientras él le profesaba su amor. Se inclinó y la besó. La besó hasta que ella se quedó sin aire. Hasta que su mente dejó de trabajar. Y sus manos se enterraron en su cabello, apretando y jalándolo con emoción y poder equivalente a la de él. Él la besó hasta que pudo meterle en la cabeza la idea que la amaba de verdad. Él la besó hasta que ella pudiera ver ese amor, sentir ese amor y querer su amor. Fue algo difícil de hacer, separarse de un beso así. Pero se dio cuenta de que tenerla justo ahí en los escalones de la casa de su mejor amigo, quien también la amaba, no era la mejor idea. Pero al tiempo que se hundían sus ojos después del beso, no veía más confusión. No veía más análisis. Hermayo ni le sonrió, titubeante, y bajo sus manos del cabello a sus hombros alrededor de su cuello. Lo observó por unos segundos más. Podía sentir la sonrisa de Treiko crecer. Ella podía sentir su propia sonrisa igualándola del chico. Hermayo ni sentía como si estuviera en su propio cuento de hadas. No es que fuera una princesa. Treiko ciertamente no era para nada un príncipe. Quizás él sería el chico malo. Quizás estuvieran en un loco cuento de hadas en el que los príncipes malos se quedaban con las chicas. Sin embargo, Hermayo ni nunca querría que él cambiara. Porque a ella le gustaba. No. Ella lo amaba. Tal y como era. Era así de simple. La forma en que las cosas se resolvieron parecía demasiado perfecta. Demasiado irreal. Quizás. Ella supuso que tal vez en un cuento de hadas dejaría de llover encima de ella. Los truenos detrás de ellos resonaban periódicamente como bestias. Zeus no debía estar de muy buen humor. Aún así, parecía demasiado bueno por hacer verdad. Deja de pensar. Escuchó Treiko susurro contra sus labios. Pero aún podía sentir su sorprendida sonrisa. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo si llevas horas aquí afuera? Bueno, estoy contento de que sepas que fueron horas. ¿Por qué no saliste antes? Bromeó. Soy sadista. Quería que sufrieras. Le dijo encogiéndose de hombros con una sonrisa. Le limpió el agua de las mejillas. Sufriste. Murmuró Treiko, imaginándose sus lágrimas. Tú también. Señaló ella. Yo tenía la culpa. Se encogió de hombros. Te dije que lo sentía, porque de verdad lo siento. No. Concedió Hermione. Pero sí recuerdo que prometiste que si estabas arrepentido o no, probablemente no lo dirías en serio. Promeó la joven, refiriéndose a una de sus primeras conversaciones en la mansión. Bueno, tú dijiste que nunca me besarías otra vez. Mira cómo terminó esto. Reconoció ella secamente. Fuera de bromas. Realmente lo digo en serio. Disculpa aceptada, entonces. Treiko frunció el ceño. Hermione meneó la cabeza, se estiró y tomó su barbilla, forzándolo a sentir. Treiko entornó los ojos, pero aún así se lo permitió. —¿Treiko? —contestó, descansando su barbilla en la cabeza de la joven. Se soltó nerviosa de su agarre. —Yo no voy a volver si Estefaní sigue ahí. Ella no puede estar ahí. No quiero... no lo haré. Tartamudeó incómoda. —Es solo que... —Entiendo. —Es solo que no quiero que sea como... —Entiendo. —No es que tenga nada contra ella. Es solo que... —Te escojo a ti. Te escogí a ti. Ella sabe que se acabó. Se terminó en el momento en el que huiste de la mesa. Ella lo miró sorprendida. —¿Lo prometes? —Él la sintió. —Está bien —dijo ella simplemente. Y una vez más, él se maravilló de la confianza que ella ponía en él. La chica lo abrazó, sin importarle la lluvia. —Quédate aquí esta noche —dijo Treiko, sorprendiéndose a sí mismo. Quédate aquí hasta que las cosas en la mansión... Ella sintió un entendimiento. Ambos disfrutaban del silencio, interrumpido únicamente por ocasionales rugidos. Y Treiko se preguntó lo que el futuro les deparaba. Hermione con su escuela por un lado. Nunca se permitiría detenerla de seguir sus sueños. Se preguntó entonces si debería pedirle que fuera su novia, ya que técnicamente él nunca había hecho eso antes. ¿Dónde los dejaba eso? Treiko alzó el rostro, y a través de la ventana vio a Blaze que los observaba triste, resignado. Le debía mucho a ese hombre, y lo que no sabía era que le debería mucho, mucho más a ese hombre en el futuro. Sin embargo, asintió brevemente. Blaze no le devolvió el gesto, simplemente cerró las cortinas y se dio la vuelta. El joven respiró profundamente. Era... era tiempo de seguir adelante. Blaze estaba seguro de que no iba a ser una tarea fácil, ya que nunca había sentido algo tan fuerte por una mujer. Pero Hermione... Hermione lo amaba, y Blaze aceptaba eso. No que le gustará. Pero en la siguiente ocasión, se dijo a sí mismo, en la siguiente vida, Blaze no iba a dejar que Treiko le ganara otra vez, porque Blaze odiaba perder. Y esa noche se fue a la cama con la imagen de Hermione firme en su mente. Por mucho que no quisiera que fuera así. Olvidar a alguien no era tan fácil como parecía. ¡Diablos! Y eso era algo que los cuatro jóvenes adultos sabían bastante bien. Blaze, Hermione, Treiko, e incluso Steph. ¡Maldita sea! ¡Suscríbete al canal! Este video vale Alex por ver el video. Gracias.